Los encuentros se jugaron los días sábados y domingos últimos con la participación de 16 equipos de la provincia de Osorno, de los cuales clasificaron 8 para enfrentarse en las siguientes etapas. En el Rubén Marcos Peralta, Osorno Atlético eliminó a Estrella del Sur de Purranque, al que goleó en encuentros de ida y regreso por 6 a 1 y 3 a 1 respectivamente. Allí mismo la ULA empató con José Miguel Carrera de Purranque. En el Rubén Marcos ganó por 4 a 0 y clasificó a la siguiente fase. Finalmente, Ranger ganó de local 3 a 1 en el mismo Rubén Marcos y de visita empató 1 a 1, clasificando el equipo de Jera Reijer. Por su parte, en el estadio Alberto Aler en Ragué, el chilenito quedó eliminado al ser goleado de local y de visita por el favorito del campeonato regional nuevamente, Cumei de Río Negro. En tanto, Pedro Moni y Skretin de Ragué eliminaron al lago de Chile Deportivo de Río Negro respectivamente. Durante los encuentros jugados por los clubes de la Asociación de Fútbol Amateur de Ragué, los dirigentes reclamaron por el tablero marcador de goles administrado por la Municipalidad de Osorno que no fueron utilizados en este importante evento, llamando a preocuparse más por el funcionamiento de las instalaciones del estadio Alberto Aler en Ragué. En lo deportivo, los siguientes encuentros el próximo fin de semana serán programados por la Asociación Regional de Fútbol Amateur en las próximas horas. Aplausos